No se habla de Bruno, no, 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 no se habla de Bruno Justo en mi boda fue, en nuestra moda fue Todo estaba listo con un clima precioso esa vez Una nube esa vez Pero con voz misteriosa habló Tú cuentas la historia, lo hago yo Pero lo siento, mi vida es lo tú Sé que pronto lloverá Que si no hablas Sabrás que lo tomé muy mal A ver que la sombrilla Da en un gran jar Un día feliz, pero es verdad No se habla de Bruno, no, 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 no No se habla de Bruno Quedo al ver a Bruno balbuceando y tropezando Siempre lo recuerdo murmurando y farfullando Su sonido es como la arena al resbalar Tengo un contenido y su analizando A la bola como todos temblando Afrontando profecías sin interpretar ¿Quieres tú intentar? Roran su paz, ratas por detrás Al oír tu nombre, no hay marcha atrás Grita mientras tiempes al despedal No se habla de Bruno, no, 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 no No se habla de Bruno No, 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 no Él dijo mi fe se moriría Y fue, no, 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 no No serás malzón Y justo así fue, no, no Él dijo yo me quedaría Si me lo miras de pie Las profecías se cumplen cada vez Se dio en mí un destino En ti una vida de sueños central Y casi el poder de mi don Como uvas va a madurar Oye, Mariano, vaya el cambio En mí un amor imposible pactado Al fin, en lazos con otra Casi lo puedo oír De ti, de un sonido saldrá Yo no puedo oír Si sobre Bruno Ya digan lo que sepan de Bruno Denme la verdad de Bruno Si se vea, yo no llego A la cabeza Cuando ya en mi corazón En mi corazón En mi corazón Cuando no clima En el sueño Venga Indulando Una vida de Cristo Y mi corazón Que se vea, yo no Cuando no te soy Y yo no llego Oye, Mariano, vaya el cambio Oye, Mariano, vaya el cambio En mi corazón Que sigo En mi corazón En el sueño Venga Ahora La cabeza En mi corazón Brilla ¡No quiero ganar en tu mano! ¡Suscríbete! ¡No andemos de Bruno! ¡No hay que hablar sobre Bruno! ¡No hay que hablar sobre Bruno!